Buenos días, hoy voy a recordar lo que son las fracciones, una idea general para luego pasar a recordar lo que es la equivalencia entre fracciones y la relación que tiene todo eso con lo que es la proporción. Empezaremos recordando lo que es una fracción, recordamos que una fracción es una forma de representar una realidad. Como todo lo que ocurre en matemáticas, siempre los números son, es una forma de representar la realidad. Los números representan cantidades y las fracciones representan una parte, una parte de una cantidad, una parte de un cuerpo, una parte de un objeto, una parte de un número, de tal manera que una fracción nos indica en cuántas partes se divide algo y cuántas se toma. Para entenderlo mejor vamos a ver lo que ocurre con este rectángulo que hemos dibujado aquí, que va a representar una tarta. Entonces yo tengo aquí una cantidad que es 1, 1, que es en este caso una tarta. Cuando queremos tomar partes más pequeñas que la unidad, lo que debemos hacer es dividirlo. Entonces esta tarta la voy a dividir en dos partes. Lógicamente tienen que ser dos partes iguales para poder seguir hablando de algo que podamos reconocer. Entonces tienen que ser dos partes iguales. Lo dividimos por la mitad, yo ya he hecho la marca para que a la hora de dividir aquí sea algo rápido. Primero, he dividido esta tarta en dos partes. El hecho de dividir en sí no es una fracción, porque tengo que indicar en cuántas partes divido y la fracción representa cuántas partes tomo de las partes en las que he dividido. Y eso se representa así. Con una raya, una línea. En la parte de abajo de la línea, indico los trozos que he hecho, en cuántas partes he dividido, en este caso es dos. Y si yo ahora cojo esto, este trozo he cogido una parte y esto se escribe así. Esto quiere decir que he dividido en dos partes y he tomado uno. La parte de abajo, recordamos que se llama denominador y la parte de arriba, numerador. Repito, el denominador indica en cuántas partes se ha dividido, en cuántas partes iguales y el numerador en cuántas, cuántas partes en las que tomo. Si yo ahora hago otra división en esta tarta por ejemplo en este sentido me doy cuenta de que he dividido la tarta en cuatro partes iguales son cuatro partes iguales y ¿qué ocurre? Que por el trozo que yo había cogido antes me había reservado resulta que ese trozo también ha quedado dividido y entonces ya no es uno son dos son más trozos pero son más pequeños ¿y eso qué quiere decir? Que tengo lo mismo tengo más trozos pero más pequeños ¿cómo lo represento esto en forma de fracción? Pues como ya sabemos podemos decir que hemos dividido en cuatro partes y hemos tomado dos y además podemos decir que lo de antes y lo de ahora lo que yo he tomado este trozo que yo he tomado me da igual que esté dividido la tarta en dos partes o en cuatro resulta que es el mismo trozo son más trozos en la misma cantidad son más trozos pero más pequeños es lo mismo por lo tanto puedo poner igual de ahí que yo pueda decir que un medio es igual que dos cuartos y ahora vamos a volver a coger el cuchillo y vamos a volver a hacer otra división y voy a partir en partes iguales de tal manera que este trozo lo parto para la mitad y este otro trozo también por la mitad para que me salga todo igual las partes iguales ahora tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho partes iguales los trozos nos han salido más pequeños pero la parte que yo me había reservado sigue siendo la misma pero ahora ya no tengo un trozo ni dos tengo cuatro pero tengo cuatro de ocho claro tengo cuatro trozos de ocho he dividido ocho partes y tomo cuatro pero sigue siendo lo mismo yo he podido expresar la misma cantidad de tres formas diferentes que es un medio que es dos cuartos y que es cuatro octavos y esa misma cantidad y esa cantidad es la misma de ahí yo puedo decir que un medio es igual que dos cuartos y es igual que cuatro octavos bien a esto se le llama equivalencia porque equivalencia significa equi lo mismo valencia que vale que vale lo mismo vale lo mismo un medio que dos cuartos vale lo mismo dos cuartos que cuatro octavos vale lo mismo un medio que cuatro octavos es la misma cantidad el lo en cualquiera de todos los casos he cogido lo mismo de ahí yo puedo observar que como puedo hallar fracciones equivalentes de tal manera que yo ahora tengo por ejemplo otra fracción ya no la voy a dibujar simplemente la voy a escribir ya sabemos lo que significa voy a coger un tercio la tarta de antes la he dividido en tres partes iguales y he tomado una si yo la parto por la mitad tendré dos sextos entonces he visto me doy cuenta que cuando yo multiplico por un número el denominador multiplico por el mismo número el numerador y entonces la fracción es equivalente así puedo hallar un método en el cual con el cual puedo hallar fracciones equivalentes multiplicar por un mismo número si yo ahora multiplico por cinco tengo aquí tres por cinco quince y uno por cinco 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 quinceavos bien esto es un método lógicamente si yo lo puedo hacer multiplicando recordamos que tenemos que multiplicar tanto el denominador como el numerador los dos por el mismo número para que sea igual si yo lo hago lo puedo hacer multiplicando pues si yo trabajo con fracciones y yo tengo seis décimos yo puedo hallar una fracción equivalente multiplicando el seis y el diez por siete o por ocho o por veinticuatro multiplico las dos por lo mismo y me sale lo mismo seis por quince pues noventa ciento cincuenta por la misma bien pero igual que multiplicar yo puedo hacer si ambos dos se puede dividir por un número también puedo hallar una fracción equivalente dividiendo el seis y el diez los dos números los puedo dividir entre dos y entonces tengo diez entre dos cinco seis entre dos tres sigue siendo una fracción equivalente he dividido los dos por el mismo esto es lo que se llama también esto se le llama simplificar una fracción ¿qué quiere decir simplificar una fracción? simplificar una fracción significa ir dividiendo numerador y denominador de una fracción por el mismo número hasta que ya no se puede dividir más y entonces esta es la fracción más simple el tres y el cinco ya no se pueden dividir por otro número luego esta es la fracción más simple que puedo hallar de seis décimos bien esto es esto evidentemente es un he ido rápido porque es un recordatorio de lo que significa fracciones equivalentes de lo que se de cómo se haya una fracción equivalente y de cómo se simplifica una fracción bien también voy a recordar ahora cómo puedo averiguar si dos fracciones son equivalentes cuando tengo dos fracciones por ejemplo 4 4 doceavos y por ejemplo 3 novenos yo me puedo preguntar serán equivalentes para saber si son equivalentes tengo que comprobar si representan la misma cantidad podría hacerlo de dos formas diferentes porque claro como ya conocemos los números decimales equivalentes si yo hago la división entre ellos entre 4 si 4 lo divido entre 12 y 3 lo divido entre 9 si me da el mismo cociente quiere decir que tiene el mismo valor por lo tanto son equivalentes otra forma reducirlo a la fracción más simple y compruebo si es la misma yo por aquí lo voy a hacer por aquí hacia este lado el 4 lo divido entre 2 y el 12 lo divido entre 2 sigo dividiendo el 2 lo divido entre 2 y el 6 lo divido entre 2 me sale un tercio vamos a comprobar por aquí el 3 solamente se puede dividir entre 3 y el 9 se divide entre 3 me ha salido la misma fracción simple simplificada por un lado y por otro eso que quiere decir que ellas dos lógicamente tienen el mismo valor son la misma fracción son fracciones equivalentes esto es un modo de hacerlo otro modo de hacerlo pues si nos fijamos si nos vamos fijando no voy a explicar el por qué pero en este momento porque ya lo he explicado en otra ocasión pero nos damos cuenta de que al multiplicar las dos fracciones que yo quería averiguar cuatro doceavos y tres novenos yo quería comprobar si son equivalentes pues la otra forma de hacerlo sería multiplicar el numerador de una por el denominador de otra y viceversa si sale el mismo resultado entonces es que son equivalentes cuatro por nueve treinta y seis doce por tres treinta y seis como es el mismo número quiere decir que son equivalentes estas dos son equivalentes hemos visto dos formas de hacerlo nos vamos a quedar con esta forma porque la vamos a poder utilizar para otras muchas cosas sabemos que dos fracciones equivalentes al multiplicar numerador por denominador y denominador por numerador nos sale el mismo número bien seguimos repasando y vamos a repasar lo que era lo que quería decir fracción de un número tenemos yo aquí he hecho la fracción de una tarta de un objeto pero si este objeto fueran en vez de uno fueran varios y si aquí en vez de ser una tarta es una bandeja con doce pasteles o con dieciséis pasteles pues que me ocurriría vamos a suponer que esta era la tarta con dieciséis pasteles los voy a colocar de manera que queden bonitos bien colocaditos al hacer la división que nos ha ocurrido que cuando he cogido la mitad de la bandeja tenía dieciséis pasteles perdón el dieciséis era el total cuando yo cogía la mitad eran ocho pasteles cuando cogía dos cuartos eran también lo mismo pero ahora cada cuarto eran cuatro pasteles y ahora en la octava parte son dos pasteles dos cuatro octavos pues ocho pasteles bien esta idea que tengo aquí lo voy a trasladar a un número y entonces voy a ver cómo se puede hacer los dos tercios de veinticuatro bien pues los dos tercios de veinticuatro esto que habría que hacer esto que quiere decir el tercer el tres el tres es el número entre el que se divide entonces tengo que hacer veinticuatro dividirlo entre tres y esto es la parte que se toman como se toman dos partes multiplicado por dos esto es veinticuatro entre tres ocho ocho por dos dieciséis así es como se hace la fracción de un número la el tanto por ciento de un número veinte por ciento de ciento sesenta esto es otra forma de escribir que quiere decir que se usa mucho que lo que quiere decir es que de cien partes se toman veinte por lo tanto esto es lo mismo que veinte partido por cien de ciento sesenta por lo tanto sería por lo tanto esto sería ciento sesenta dividido entre cien multiplicado por veinte que esto sería treinta y dos si hacemos la operación nos saldría treinta y dos esto lo estamos ahora nos volvemos a recordar la relación que había de equivalencia y eso es lo que vamos a aplicar para las proporcionalidades las proporcionalidades se puede hacer se puede representar también en forma de fracción las proporcionalidades que quiere decir que nos dan el valor o nos dan las medidas o lo que sea de una cantidad de objetos y tenemos que averiguar el valor de otra cantidad diferente porque es proporcional porque quiere decir que están relacionadas entre sí las cantidades lo vamos a entender de una muy sencilla si digo yo he comprado tres kilos tres kilos de de manzanas y resulta que me han costado seis euros y yo ahora quiero plantearme cuánto me costarán cinco kilos de manzanas quiero averiguar cuántos euros me costarán cinco kilos bien esto es la proporcionalidad ¿por qué? porque está relacionado con a mayor cantidad mayor precio proporcionalidad directa y está relacionado porque el precio del kilo es fijo es una cantidad entonces como hay una se multiplica pues hay una proporcionalidad esto se puede representar de varias formas y se puede resolver de varias formas una es averiguando el kilo lo que cuesta cada kilo bien eso lo podemos decir de la siguiente forma lo podemos representar como seis tercios 6 euros en total entre 3 kilos pues nos saldría lo que cuesta si hiciera la división me saldría lo que cuesta cada kilo bien como esto tiene el mismo precio puedo establecer ya esa proporción que es la cantidad que me cueste dividido entre 5 kilos esto es lo que se llama proporcionalidad también se le llama regla de 3 en el fondo es lo mismo se le llama de una manera o de otra es lo mismo hay una forma de hallarlo pero que tiene que ver con la equivalencia entre fracciones aquí nos fijábamos que al multiplicar numerador por denominador era lo mismo que denominador por numerador ¿qué se tiene que dar aquí? se tiene que dar que 6 por 5 tiene que ser igual que 3 por este número que queremos averiguar cuando estemos el año que viene en la ESO veremos que cuando un número se desconoce no sabemos cuál es y queremos averiguarlo se le llama incógnita y se le da el valor x yo todavía no lo uso porque tenemos el signo de la multiplicación de la misma forma ¿cómo se soluciona ¿cómo vais a solucionar el año que viene esto? pues porque el signo de multiplicación en vez de en forma de x se le va a poner se le va a utilizar con un punto pero bueno eso ya lo aprenderéis el año que viene el caso es que tenemos que averiguar qué número 6 por 5 30 ¿por cuál número tengo que multiplicar a 3 para que me dé 30 por 10? entonces aquí averiguo por lógica que este número que yo estoy intentando averiguar es 10 si nos hemos dado cuenta esto lo podemos hallar haciendo multiplicando 6 por 5 y dividido entre 3 eso es lo que aprendemos con la llamada regla de 3 en la que una cantidad que queremos averiguar se haya multiplicando en cruz y dividiendo entre el que entre el contrario 6 por 5 dividido entre 3 esto es la proporcionalidad también se le llama a esto se le llama regla de 3 ¿cuál es el procedimiento para hacerlo? pues como queráis podéis aprenderos esta fórmula podéis utilizar la lógica de lo que significa y averiguarlo luego se puede decir de muchas formas aunque en realidad estamos diciendo lo mismo esto sería 10 euros recordamos porque 10 estamos hablando de una cantidad concreta 10 euros esto hemos visto entonces como la proporcionalidad la hemos reducido a forma de fracción y lo hemos utilizado como fracción como para resolverlo en la forma de fracción equivalente esa es la importancia de la equivalencia entre fracciones porque la forma de escribirlo y representarlo nos va a servir para resolver muchos tipos de problemas aquellos en los que al aumentar una cantidad aumenta de manera proporcional otra si yo digo cojo tres niños que tienen cada uno una edad diferente y luego cojo cinco niños y quiero saber cuál es la edad de todos juntos no puedo averiguarlo porque ahí no hay no estoy cogiendo cosas iguales cosas que representen lo mismo si son tres niños que cada uno tiene una edad pues ahí no hay ninguna proporcionalidad para poder establecer relaciones de proporcionalidad se tiene que dar que estemos utilizando valores que representen lo mismo cuando yo viajo en coche viajo a la misma velocidad a 100 kilómetros por hora si en tres horas pues habré recorrido 300 kilómetros y en cinco horas 500 ahí hay una proporcionalidad ¿por qué? porque los valores que estoy utilizando son constantes son fijos son siempre los mismos ¿cómo se resuelve? en forma de equivalencia entre fracciones proporcionalidad bien espero que esto haya servido de recordatorio y de ampliación de a la hora de entender lo que es una fracción como se puede como se puede simplificar hayas fracciones equivalentes y qué relación tiene esto entre fracción de un número tanto por ciento proporcionalidad e incluso en las escalas recordamos que las escalas se utilizaban para los planos en los que decimos que si un centímetro del plano representa un kilómetro en la realidad si yo mido seis centímetros ¿cuánto va a representar en la realidad? pues en la realidad va a representar es una proporcionalidad seis kilómetros las escalas de los de los planos son proporcionalidades también proporcionalidad es cuando voy a la compra pues teniendo en cuenta lo que cuesta un kilo de algo pues ¿cuánto cuesta medio kilo o kilo y cuarto? proporcionalidad es si yo estoy trabajando y construyendo un muro si en una hora construyo un metro pues en tres horas construiré tres metros y etcétera cosas de ese estilo muy bien espero que haya servido de recordatorio y afianzamiento sobre el tema del uso de la de lo que representa y cómo se puede trabajar con las fracciones de la de la